No hay vuelta, piso, 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 doy vuelta, allá, eso, piso, piso. Yo ya poné encerrado a otro, boludo. Eso, piso, 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 doy vuelta, eso, piso, piso, doy vuelta, eso, piso, piso, doy vuelta, allá. ¿Volvamos a la...? ¿Entro hacia, por favor? Oh, yeah, te traje rojo, también el caballo. Uy, ahora está... ¡Uy, uy, uy, boludo! ¡Mira, mira, mira! ¡Está loco, boludo! No, hablando de Britney, hay uno que se hacían mucho en los gimnasios, las chicas que se juntaban a bailar I'm a slave for you Ah, no, te morí, ¿te acordás del video? Ella con un jean y tenía arriba como una bombacha Te la tiro como idea para fin de año, eh Ahí está, las chicas están preparando algo, me digo, genial Y te anudas unos trapos en las mangas que caigan Y ahí haces I'm a slave for you Listo, ya está la ropa, eh Ya la tenemos ¿Para filmarlo? Sí Ah, y esto No, 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 no ¡Suscríbete al canal!